Si Benjamín Robles quiere ser candidato a gobernador por el partido Encuentro Social, tendrá que ser bajo las condiciones y la plataforma electoral del partido. Así lo dio a conocer el delegado distrital de este instituto político, Ángel Descarines Pacheco. Tengan presente de que Benjamín Robles Montoya, ante todo, es un ciudadano mexicano y que si se da la oportunidad de participar por Encuentro Social va a ser bajo las condiciones y la plataforma del partido Encuentro Social, si su equipo quiere venir a Encuentro Social va a ser bajo las condiciones y la plataforma del partido Encuentro Social, donde la base primordial es la familia, un hombre con principios, gente con valores y que sin duda alguna las casas, como les repito, las casas encuestadoras dicen que es la mejor persona, que es el hombre que tiene el voto en estos momentos y que tiene la disposición para hacer un cambio en Oaxaca. Y es que luego de la renuncia que presentó Benjamín Robles al partido de la Revolución Democrática, es probable que el senador con licencia pueda ser el candidato del partido Encuentro Social al gobierno del estado. En ese sentido, Ángel Descarines agregó que la dirigencia estatal del partido ha tenido varios acercamientos con Robles Montoya. Pues mira, es muy viable que Benjamín encabece a Encuentro Social. ¿Por qué? Porque aparte de todo es un ciudadano y el partido Encuentro Social siempre está preocupado por la sociedad y porque un ciudadano encabeza el proyecto. La estructura estatal ha estado en pláticas con él, ellos han estado abiertos, siempre tratando de guardar las formas y pues estamos nosotros abiertos. La estructura distrital aquí en el Distrito 1 se ha platicado con la gente la posibilidad de que él abandere Encuentro Social y lo ven con muy buenos ojos, así como muchos ciudadanos en el estado de Oaxaca. Vale la pena comentar que hay quienes afirman que Robles Montoya no puede ser postulado como candidato por otro partido político debido a que participó en un proceso interno. Es por ello que se cuestionó sobre este asunto al delegado distrital de Encuentro Social y dijo que esta situación lo deberá resolver el tribunal. Efectivamente, la legipe en artículo 151 es clara y nos dice que alguna persona que haya participado en el proceso interno con otro partido no puede registrarse con otro. Pero también sabemos que México es un país que ha firmado tratados, que ha estado presente en convenciones que están equiparables a la norma constitucional y muchos sabemos que un derecho humano que tienen los ciudadanos por estar en este país es el derecho a ser votado. Entonces, sí es un proceso complejo que se va a dirimir en los tribunales, pero los abogados, tanto del ciudadano Benjamín Robles Montoya y del Partido de Encuentro Social están viendo esta situación y nosotros creemos que es muy viable y que los tribunales, de acuerdo al proceso que se lleve, nos van a dar el veredicto bueno de que Benjamín va a poder participar abanderando el Partido de Encuentro Social. Con edición de Eric García informó Jorge Acevedo.